El alcalde municipal Obed Zuluaga desmiente que se haya dado algún incremento en el impuesto cobrado a los comerciantes en el municipio de Sonzón. El primer mandatario de los sonzoneños sostiene que cuando se llegó el momento de cobrar el gravamen de industria y comercio, quedó al descubierto un serio problema de evasión por parte de algunos de estos contribuyentes. El municipio de Sonzón no ha incrementado impuestos, rigen las mismas tarifas que fueron implementadas en la administración del alcalde Jesús Antonio Giraldo en el año 2009. Repito, no hay incremento en impuestos, solo que están revisando las declaraciones de algunos comerciantes, algunos comerciantes que al parecer, repito, al parecer no estaban haciendo la declaración correcta y tendrán alguna reliquidación, que se yo, pero no hay suba de impuestos, las tarifas son las mismas. En el año 2016, el municipio de Sonzón dejó de recaudar más de 600 millones de pesos por concepto de impuestos. Las obras, los programas, los empleados, los jubilados, la nómina, todo se paga con los impuestos que paga la gente. El arreglo de caminos, arreglo de las carreteras, reparación de escuelas, escuelas nuevas, puentes, nuevas carreteras, mantenimiento de vías, calles, alcantarillado, todo en buena parte es con los impuestos. Y si la gente no los paga, pues normal que hay que cobrar, la ley obliga a cobrar los impuestos. De lo contrario, pues nos meten en problemas a nosotros. Por eso la tesorería y la Secretaría de Hacienda están cobrando los impuestos, pero no es otra cosa. No hay aumento de tarifas de impuestos. Los impuestos son los mismos. ¿Desde cuándo son los mismos? Desde el año 2009. El alcalde se comprometió a no subir los impuestos durante su mandato. Este alcalde en los tres años que faltan no aumenta, ni lo he aumentado, ni lo voy a aumentar. Porque si lo fuera a hacer, lo debería haber dicho en campaña, y yo en campaña no dije que iba a aumentar impuestos. Y no voy a aumentar impuestos. Pero sí, la Secretaría de Hacienda y la tesorera, repito, están en la obligación de cobrar los impuestos que siempre se han pagado. Los impuestos que pagan en todo el país. Los impuestos que se pagan en todos los municipios.